Un aplauso a Patricia Palmer aquí en Desayuno, bienvenida. Gracias, gracias. Un placer que estés nuevamente aquí en nuestra casa presentando esta obra con Cecilia D'Opaso, que ya habían estado, bueno, fue un exitazo tanto en nuestro país como en Argentina. ¿Cómo te sentís volviendo a nuestro país presentando esta obra? Que se presentan por última vez juntas, ¿no? Por última vez, sí. Aquí en Montevideo. Nosotros estuvimos ya en Uruguay tres veces. Entonces, Radosca es hija de Uruguay porque sus papás son uruguayos. Fernando Smith y Cristian Ibarzaba, el hueso, son los dramaturgos de esta obra. Así que, bueno, ahora termina acá, donde tiene que terminar. Hoy es la última función, así que va a ser algo muy especial, muy emotivo para Cecilia y para mí porque tres años juntas, haciendo todos los días Radosca, no solamente en Capital, Buenos Aires, sino por todo el país, por Uruguay. Pero bueno. ¿Y cómo es de cerrar, no? Es un ciclo de tres años de tanta felicidad, de tanto éxito. ¿Cómo es ese día, ese motivo? ¿Está bueno también cerrar y poder proyectar con otro proyecto? Y es duelarlo un poco, ¿no? Hay que duelar un poco, pero también todo final trae una liberación. De alguna manera ya estamos en otros proyectos y, bueno, es como esa mezcla de incertidumbre que pasará con lo nuevo y despedirnos de esto que nos dio tanta, tantísima felicidad. ¿Ustedes ya se conocían, perdón, digo, ¿habían trabajado ya juntas o se conocieron así? No, no. Nosotros nos conocimos en el año 91, en Regalo del Cielo, donde yo hacía la mamá de Cecilia. Ella tenía 19 años y era un programa que tuvo muchísimo éxito también, Regalo del Cielo. Ustedes son chiquitas, pero los más grandes... Está bien, nos conocemos, sí, claro. Y ahí nos conocimos, después volvimos, después durante mucho tiempo no nos vimos. Tuvimos hijos, criamos hijos y cada una hizo sus cosas. Después nos juntamos nuevamente con José María Muscari para dos comedias en la calle Corrientes y esta sería la tercera en donde hacemos dupla y la verdad es que... O sea que trabajan de ojos cerrados. Es mágico, sí, 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 porque como que nos conocemos mucho y ya una sabe de la otra si se quedó en blanco, si nos tentamos, muchas veces nos tentamos. Acá también. Sí. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para no perder tu trabajo? Porque eso también se trata un poco la inquietud con los espectadores, ¿no? De la obra. Tal cual. Y yo, mirá, lo que venga, porque mi trabajo es lo que me salva, es una de las cosas que más amo en la vida y es donde he invertido más tiempo. ¿No? Uno está en el trabajo mucho tiempo de su vida. Entonces, si tenés la fortuna, la suerte de hacer lo que te gusta, porque no siempre uno puede tener esa suerte, estarías dispuesta a cualquier cosa. Estas dos mujeres aman lo que hacen, ¿no? Gloria y Lucía son los personajes de Radoska y están a riesgo de perder su trabajo. Así que van a hacer lo imposible, lo impredecible. ¿Cómo te llegó por primera vez este papel? Se llega de la mano de Diego Rinaldi, que ahí está en la foto, que es nuestro director, y en plena pandemia. O sea, que con una suerte de felicidad, de ansiedad, porque en ese momento, te estoy hablando, noviembre del 19, era impensado volver al teatro. En Argentina hubo un cierre muy grande. Ustedes no sufrieron tanto, pero nosotros realmente estábamos... Sí, encerrados. Encerrados y con muy poca esperanza de salir. Era muy, muy caótica la comunicación, muy catastrófica. La comunicación del futuro era como toda una orquestación de que tuvieras mucho miedo, y lo teníamos. Y entonces, que te llegue esta propuesta, era medio loco, porque decías, pero ¿quién va a ir al teatro? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y al mismo tiempo era como una ventana que se abría al sol. ¿Y cómo fueron los ensayos? ¿A través de Zoom? No, los ensayos fueron al aire libre, a dos metros de distancia, con barbijo. Qué locura, ¿no? Uno piensa en eso y parece hacer otra vida. Parece que no hubiese sucedido, ¿no? Pero está bueno recordarlo, no olvidarlo, ¿no? Tener conciencia de que puede pasar en cualquier momento, que somos bastante vulnerables y que la vida es algo tan maravilloso. Frágil, sí. Sí, y este momento es glorioso, ¿no? Tomar un mate con tus afectos, qué sé yo. Porque puede pasar, ¿no? Y llegó en ese momento, como ya te digo, como una ventana al cielo, nos metimos de cabeza, dijimos sí. Me acuerdo que Cecilia ensayaba con barbijo, con anteojos, porque se decía que también se podía transmitir por los ojos, por la viscosidad de los ojos. Y un día el director le dijo, no te veo la cara, no sé ni quién sos. Bueno, y así estrenamos. El día del estreno yo le dije a Cecilia, no va a venir nadie. ¿Quién va a venir al teatro? Arriesgarse, no va a venir nadie. Fue una apertura muy escueta porque era un aforo del 30%, claro. Butaca por medio, cada tres butacas, una. Y ustedes como actrices arriba del escenario, ¿cómo veían también esos rostros tapados? Porque también no veían la expresión del público. No, de ver rostros tapados estábamos súper acostumbrados porque ya hacía un año que estábamos viendo rostros tapados, ¿no? Pero lo que nosotros pensábamos y lo que nos habían dicho era que la gente no se iba a reír con los barbijos, ¿viste? Que tenía mucho miedo también de expulsar sus líquidos, su fluido, ¿viste? Y no, y desde el primer día fue un éxito, fue una necesidad de reírse, de reírse de lo trágico, ¿no? Porque la comedia es una tragedia un ratito más larga, siempre. Entonces, como decía Peter Seller, y bueno, fue una fiesta desde el primer día y no paró hasta hoy que va a ser una fiesta enorme ahí en el Teatro Moody porque además de ser una comedia muy, muy graciosa, hoy tiene esa cuota de emotividad que es la despedida, ¿no? Despedirnos de esta experiencia hermosa y de estos personajes preciosos que hicimos. Siguiendo un poco con la pandemia y cómo ustedes transitaron todo eso que lamentablemente el mundo vivió, ¿qué tanto te ayudó tu condición como psicóloga social para encarar el tema y para compartirlo quizás con la gente con la que estabas trabajando? Bueno, a mí me parece que todo ayuda, todo lo que te ayude a vos ayuda al otro, ¿no? A mí me ayudó mucho la psicología tanto en la formación como en la práctica. En mi práctica como paciente haciendo terapia también siempre es bueno tener un espacio de reflexión y de conocimiento hacia uno, ¿no? Uno a veces se mete en una vorágine que así como te lavas los dientes todos los días uno no toma en cuenta que hay que lavarse los pensamientos también, ¿no? Ojalá todas las semanas sacar lo que te intoxica, lo que te hace mal valorizar lo que te nutre y entonces en ese sentido la psicología tanto en la formación como en la experiencia a mí me ha ayudado mucho en la vida, muchísimo. ¿Y yoga? ¿Y es yoga? ¿Y yoga? ¿Viste? Yoga es una palabra que quiere decir unión mente, espíritu, cuerpo entonces como la yoga, ¿no? La unión de esa unidad que somos que somos tres, ¿no? Así como el número bíblico y yoga me ayudó muchísimo en lo que respecta a la flexibilidad del cuerpo y también de la mente porque así como es adentro es afuera. ¿Qué disfrutas de venir a Montedio? ¿La playa? ¿La rambla? ¿La gente? ¿La gente? ¿La tranquilidad? ¿El buque? Salir de mi casa un rato Tomar aire Sí, todo, todo Yo disfruto cada momento No hay tiempo para no disfrutar ¿Pero te hago un ratito para meter playita? ¿No? Acá no No, no Igual no soy muy fanática No sos Soy contemplativa A mí me gusta contemplar la playa la rambla pero no no irrumpir en la naturaleza Contanos un poco de los proyectos que tenés para el año que viene Estoy ensayando una obra de teatro muy divertida ojalá que la podamos traer con Dan Breitman que es un comediante muy bueno y somos ocho de elenco también dirigiéndola junto a Dora Milea haciendo una codirección se llama Volvió una noche de un gran dramaturgo argentino Eduardo Romner que lo perdimos en la pandemia y es una comedia muy muy divertida es una madre judía que está muerta y que su hijo va a la tumba a contarle todas las semanas de su vida y cuando empieza la obra le cuenta que se va a casar y entonces la madre decide volver para ver quién es la hija quién es la nuera con quién se va a casar el hijo que es fundamental y entonces vuelve por eso se llama Volvió una noche y solamente el hijo la puede ver pero ella se mete en todo y es un disparador de mucho mucho humor de mucha risa pero también habla de los mandatos y de esta relación tan conflictiva que es la de las mamás con los hijos con nuestros hijos o con nuestras madres ese vínculo que tenemos casi que nos cuesta tanto cortar y que es de amor y odio Melanie Klein que era una psicóloga decía que ese vínculo es por la teta mala la teta buena yo te doy la comida y también te la saco cuando entonces está siempre ese tironeo y los mandatos el deber ser lo que tenés que ser en la vida y más en algunas comunidades o con algunas religiones sobre todo en las religiones es más y este hijo no es nada de lo que debió ser según la madre pero se va enterando con esta estadía de dos días que tiene al lado del hijo porque él cuando va al cementerio le cuenta otra le dice que es neurocirujano no es nada de eso y bueno este es la el disparador del humor pero también habla sobre los mandatos así como Radoska te reís mucho es un disparador para la risa pero habla de la exclusión laboral que tenemos las personas mayores adultas en un mundo donde cada vez más la juventud es un es un valor muy preciado es un valor y la experiencia no Patricia hablando de experiencia y este mundo en el que vivimos ¿cómo estás viviendo todo este cambio que se viene a nivel político en tu país? Bueno estamos estamos ahí no como queremos sino como podemos estamos me parece yo tengo otra lectura estamos atravesando las consecuencias de las cosas que se hicieron mal hay que hacer una autocrítica y modificar y modificar porque si no parece que somos víctimas siempre ¿no? y somos la consecuencia de las acciones mucha gente habla de expectativa y hasta de cierta esperanza de que pasen cosas ¿no? al menos esperanza tenemos todos va creo ¿no? yo tengo esperanza sí el tema es ¿cuánto puede llegar a durar el cambio la transición y yo vivo momento a momento ¿cómo? mirá eso es hacer futurismo yo vivo el momento a momento en este momento lo que veo es que lo que sucede es lo que conviene para hacer un autoanálisis para hacer una autocrítica para modificar y también a lo mejor para ver que eso no es qué sé yo no lo sé muy bien Patricia vamos a repetir entonces hoy 21 y 30 horas en el Teatro Movie se despiden Cecilia Dopaso y Patricia Palmer de Radosca aquí así que te deseamos lo mejor las entradas están en la boletería del teatro o en el movie.com.uy divino teatro hermoso hermosísimo así que los esperamos a todos estamos muy muy felices de estar acá y nos vamos a despedir junto a ustedes bueno un placer gracias gracias Patricia muchísimas gracias nos vamos